¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a enseñar un maquillaje y cómo enchinar su cabello para San Valentín y les voy a enseñar tres outfits súper bonitos para todo tipo de personalidades. Ya sé que muchos de ustedes tienen o no tienen novio, no importa, o esposo o novia o lo que sea que tengan. Si no tienen, también pueden usar este look para salir con sus amigas, a bailar, a conquistar el mundo. Hasta si se quieren poner guapas para ver Netflix en su casa con sus amigas o con quien sea, entonces también eso es aceptable el día de San Valentín. Disculpen el ruido, estoy lavando ropa y... A lo mejor le cerramos. Así que bueno, vamos a comenzar. Espero que les guste. Si les gusta, no se les olvide de darle like y suscríbanse para que no se pierdan ninguno de estos videos. ¡Comencemos! Bueno, primeramente lo que vamos a hacer es sujetar nuestro cabello o quitar nuestro cabello de nuestra carita. Vamos a limpiar nuestra cara primero. Este es el enjuague que yo uso. Les recomiendo que usen productos que no tengan fragancia en los ingredientes. Voy a exfoliar aquí mi piel con este cepillito y después van a aplicar una mascarilla. Pueden hacer una natural para su tipo de piel. Después voy a agregar unas gotitas de mi aceite favorito en mi cara para darle más vida. Y después voy a masajear todo, todo, todo. Si no tienen aceite, lo que pueden hacer es aplicar aceite de coco y les va a dar unos resultados muy bonitos. Y ya después pueden aplicar su crema hidratante. Y vean lo brilloso que se ve su piel. Después aquí vamos a empezar nuestro maquillaje. Voy a aplicar mi base, toda mi cara, un corrector. Como es en Valentino, quiero que mi cara esté super cargada de productos. Así que pues voy a poner esta BB Cream. Ahora vamos a poner un bronceador para que le dé dimensión a tu linda carita. Voy a aplicar en mi nariz, en mi frente y arribita de mi ceja. Después voy a aplicar polvito para sellar todo lo que acabamos de aplicar. Ahora vamos a empezar con el maquillaje de los ojos. Voy a empezar a poner una sombrita un poquito más oscura, mucho más oscura que mi piel, media naranjadiza. Y después voy a aplicar la sombra base, o no sé cómo explicarla, la principal pues. Que es este rosa brillante con diamantitos o no sé, algo ahí bonito que se ve como que wow. Y después voy a aplicar la misma sombra que apliqué primero abajito del ojo. Con una brocha más chiquita. Y ahora voy a aplicar sombra blanca en la esquinita aquí del ojo. Ah, pero antes que nada se me olvidó mencionarles de aplicar un bálsamo para lave para que se suavice. Vamos a enchinar nuestras pestañitas y aplicar sus pestañas favoritas que tengan. Voy a aplicar poquita máscara, rímel, rímel y después mi delineador. Y voy a hacer aquí un piquito, un delineado medio fashion. Con el piquito de ahí que a ver si me sale, pero sí, más o menos me salió, yay. En fin, y ahora voy a delinear nuestro ojito. Ahora vamos con nuestras cejas. Cepillo. Y después voy a colorear mi cejita con mi Wonder Brow. Y para terminar, un poquito de gel de cejas. Ahora ya terminé esta parte. Ahora vamos con la otra. Un, dos, tres. ¡Wow! Vean qué rápido. Ahora voy a aplicar poquito de iluminador. Aquí, aquí, aquí y aquí. Ahora sí voy a aplicar mi labial. Un labial medio romanticona y medio rosita. Pueden usar rojo para un look más atrevido y sexy. Y con el mismo labial poner blush en los cachetes. Ahora para el cabello voy a aplicar un producto para proteger el cabello. Y voy a usar esta enchinadora media rarita, chiquita, en la que vamos a explicarla. En forma de cono, voy a agarrar pedacitos de cachito y voy a enchinar hacia afuera de mi cara. Hacia atrás de mi cara. Agarra cada cachoncito y hazlo del lado contrario de donde va tu cara. Espero que me entiendan. No lo hagan para enfrente, háganlo para atrás. Bueno, si lo quieren hacer para enfrente también se vale. Pero siento que para atrás se ve mucho más como que no se te va a meter el cabello en la cara. Cuando estés dando ese beso medio romántico. Y bueno, voy a hacer esto por todo, todo mi cabello. Y por la parte de arriba, este, enchiné hacia arriba y hacia afuera. No lo hice del lado de mi cabeza, sino como enchinando hacia arriba. Espero que me entiendan. Para cuando termines de enchinar tu cabello, tenga mucho más volumen. Y también les recomiendo que vayan echando spray. Ese spray para fijar el cabello o fijador, como le dicen. Para que el chino se mantenga mucho más tiempo. Yo no eché fijador uno porque no tenía, pero no sé si es porque tengo cabello medio saludable que me duró todo el día. Y los chinos se hicieron hermosos al siguiente día. Así que les recomiendo mucho, mucho que cuiden su cabellito, chicas. Y se pongan esos productos que vayan a cuidar el cabello. Ahora vas a mover tu cabello de un lado para otro para darle un poquito de volumen a esos chinos para que no sea como que, como que muy marcadotes. Los queremos medio sueltos y como si tuviéramos el cabello así naturalmente. Ahora vamos con los outfits. Esta es mi parte favorita. Escogí tres outfits para diferentes tipos de chicas. El primero es para la chica que se quiere sentir como que poderosa, empoderada, como le digan. Voy a escoger estas mallitas negras y una pulserita. Súper nice. El saco que por favor, que por supuesto va a vestir el outfit. Esta blusa que es lencería, pero shh, no diga nada. Y esta bolsa súper chic que se ve súper classic y fashion. La siguiente prenda es para cuando vayas a salir a cenar con tu esposo. Esta es una cena muy formal. Ponte unos taconcitos y un clutch que esté medio chiquito. Que quepa tu celular porque luego, ¿cuál es el punto de cargar un clutch? Y para el tercer outfit es para las personas que les gusta estar cómodas. Así que decidí ponerme unos pantalones a la cintura. Un crop top blanco que le da mucho estilo a este look. Blanco y negro para dar interés al look. Y este fajito para vestir el outfit. Lo único que me faltó aquí fue un collarcito. Pero unos tenis o cualquier tipo de zapatos se veía súper genial. Y si quieres poner accesorios extra para verte. Si eres muy atrevida, ponte este tipo de accesorios que no te den miedo. Y experimenta. Y aparte que las selfies te van a salir súper cute. Chicos, y así de fácil se hacen estos chinos. Y creo que este fue uno de mis outfits favoritos. Porque son súper cómodos. A mí me encanta verme bien. Pero me gusta sentirme muy cómoda. A mí personalmente me gusta usar ropa muy ajustada porque me gusta que se noten las curvas. Trabaja con lo que tengas. Si tienes piernas largas, ponte un short y un saquito o algo y luce esas piernas. Si tienes unas nalgas hermosas, no las vayas a lucir. O sea, ponte algo pegadito para que resalten. Para que sea un pantalón pegadito. Más o menos como este. Un high waisted pants. Si tienes boobies grandes, un escote. Pero acuérdense de ser decentes. Tampoco no vayan a... Yo no tengo nada, así que pues... Ni modo. Y si tienen el cabello ya revisado, que padre. Simplemente pónganse unos productitos para que se les marquen bonitos los chinos. Ay, me encantan estos chinos. Pero la razón por la cual querían chinar el cabello es porque todas las mujeres cuando se arreglan normalmente lo tienen o lacio porque es lo más fácil o medio ondulado. Este, esto es un poquito más diferente y se ve súper romántico. También pueden ponerse esos clips de lado. Oh, déjenme agarrar uno porque se ve divino. Ahí. Los famosos clips estos de perlitas. Estos los compré en... No me acuerdo. En una tienda de maquillaje. No me acuerdo cómo se llama. No es Sephora, pero es la otra. Ulta. Creo que Ulta y los compré. Pero los venden en todos lados. Pónganselos acá arriba porque... Estás de cuenta que luce. Y si se van a poner estas cositas, no vayan a usar aretes porque es como que demasiado. Yo en lo personal me gusta más usar solamente uno de los dos lados así porque... ¿Viste ese bonito? Parece que... Conocen esos peinados donde se peinan así, se agarran el cabello, así se lo alizan de aquí. Y luego todos los chinos de este lado, uff, se ve divino. Pero esto se ve súper bonito. Pueden hacer muchas cosas con estos chinos, muchos peinados. También se pueden hacer lo que todo el mundo está usando ahorita de ponerse aquí arriba una... Es como el peinado de Selena. Pero no sé, pueden... Hacer lo que se les pegue la gana. Pero no sé, hagan algo así. Oh, una media cola con estos chinos y unos pelitos aquí afuera. Y eso se vería súper romántico. Si van a andar besuqueándose al novio o al esposo o a quien sea, usen un labial mate. Algo que no despinten. Esto se despinta de volada, pero yo tengo unos que les recomiendo que lo usen para ese día. Y les va a durar todo el día. Les recomiendo los de Anastasia y estos se compran en Sephora. Cuestan como 20 dólares, pero valen la pena y les dura muchísimo. Muy, muy recomendado. Para zapatos, depende de dónde vayan a ir. Si van a una fiesta, pónganse el outfit que les mostré, los tres, y pónganse tacones. Porque se hacen que se vean más guapísimas. También con este me pondría un collarcito, pero se me olvidó enseñarles. Pero ya. Ah, por cierto, este YouTube deshabilitó los comentarios. Ya no van a poder comentar en muchos mis videos porque la mayoría de estos videos son para niños. Y es un rollo con las leyes aquí de YouTube. Así que si quieren mandarme un mensaje, voy a dejar unos abiertos que no van a ser para niños. Probablemente este. Y escríbanme por mi Facebook y por mi Instagram si quieren platicar por ahí. O comentar algo o dar ideas de algún video. Se los agradecería muchísimo. Por si quieren saludos, déjenme saber allá para poder enviarles saludos aquí en este canal. Chicos, no se les olvide suscribirse, darle like y aplicar. Y picarle a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de estos videos. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima.